En este vídeo vamos a estudiar las transformaciones lineales y comenzamos con la definición. Una transformación lineal que vamos a llamar T, con el símbolo de hat en inglés, el símbolo de versor. Toma un vector en un espacio vectorial y lo transforma. A otro vector, lo transforma a otro vector en ese espacio. Así que si uno toma el vector alfa, que está en un espacio vectorial, y se aplica sobre ese vector una transformación lineal T, el resultado va a ser otro vector, alfa primo, que va a ser parte del mismo espacio, o pertenece al mismo espacio vectorial. Así que eso sería el efecto que tiene la transformación lineal sobre un vector en un espacio vectorial. Ahora debe estar sujeta a cierta condición, esto es sujeto a la condición que la operación es lineal. Y ahora vamos entonces a definir qué queremos decir con qué operación es lineal. Pues sería lo siguiente, sería que si yo tengo la transformación lineal actuando sobre la siguiente combinación, A alfa más B beta, esto resulta en lo siguiente, en A por T actuando en alfa, más B por T actuando en beta. Y eso es lo que llamamos esa condición de que es lineal la transformación. Bien, así que debe obedecer esta regla de linealidad. Vamos ahora a suponer que T actúa sobre los vectores de una base de ese espacio. Así que vamos a escribir eso. Supongamos. Que T tiene el siguiente efecto sobre los vectores de una base del espacio. Los vectores de una base del espacio. Y vamos a suponer que el efecto es el siguiente, ¿verdad? Lo podemos escribir de este modo. El efecto sería este. Si T actúa sobre el vector E1 de esa base, me va a transformar, ¿verdad? Me va a resultar o transformar a otro vector de ese espacio. Y yo podría escribir ese vector del espacio de este modo. Una combinación lineal de los vectores de la base. Entonces, los coeficientes que van frente a los vectores los vamos a llamar de este modo. T1, 1 con E1. El segundo sería T2, 1, E2 vector más elipsis más finalmente Tn, 1. Así que lo que está haciendo la transformación es convirtiendo ese vector E1 de la base en una combinación lineal de los vectores de la base. Para el segundo vector T operaría sobre el vector E2, pues va a transformarlo a otro vector que lo podemos escribir de este modo. E1, 2 por E1 más, o sea, T1, 2 por el vector E1 más T2, 2 por el vector E2 más elipsis más finalmente Tn, 2 por el vector E1. Y así sucesivamente podemos ir a través de todos los vectores E3, E4, etcétera, hasta llegar al último y tendríamos ese último de este modo. Tn operando o actuando o actuando sobre el vector E2 va a ser T1, N por E1 vector más T2, N por el segundo vector E2 más elipsis más finalmente Tn, N por el vector N. Yo podría condensar estas operaciones de este modo, en otras palabras. La acción que va a tener T sobre un vector que vamos a llamar EJ es la siguiente. La siguiente la podemos condensar como la suma de I igual a 1 a N del coeficiente T y J por el vector EI. Y en este caso J lo vamos a evaluar para cada uno de los vectores desde 1 hasta N. Y esta sería la regla de transformación de los vectores de la base. Y así que la tenemos en forma de una suma. Si ahora tomamos un vector alfa cualquiera, ahora vamos a tomar un vector alfa. Recordamos que ese vector alfa lo podemos escribir de este modo utilizando los vectores de la base. Lo podemos expandir como una combinación lineal de los vectores de la base. Ya lo hicimos. Y es la suma, digamos, de J igual a 1 a N de AJ por EJ vector. Esta es la forma general de uno escribir cualquier vector de ese espacio vectorial en términos de los vectores de la base. Y recordamos que los AJ son los coeficientes, ¿verdad? O los componentes de ese vector en esa base en específico. Si ahora yo aplico la transformación lineal T al vector alfa, pues tendríamos entonces que esto es T actuando sobre la suma de J igual a 1 a N de AJ por EJ vector. Lo que hicimos simplemente fue, donde está alfa sustituimos lo que es la combinación lineal que hemos establecido en este paso. Bien, eso es lo que está entre paréntesis. Así que yo puedo escribir esto de este modo. Esto sería, podemos cambiar, ¿verdad? La suma afuera sería la suma de J igual a 1 a N de AJ por T y T actúa en el vector EJ. Bien, lo podemos expresar de este modo. Pero me interesa, y voy a poner unos paréntesis aquí, ¿verdad? Porque mi interés es escribir lo que puse en paréntesis utilizando esta expansión que escribimos arriba. Esta forma de transformar un vector de la base como una suma. Así que vamos a hacer eso. Y tenemos entonces que T actuando en alfa, vector va a ser igual a la suma de J igual a 1 a N de AJ. Pero ahora vamos a sustituir aquí lo que es T actuando sobre EJ. Y esto sería la suma ahora en I igual a 1 a N de los coeficientes T y J actuando en EI vector. Bien, esto note que es lo que escribimos, esta parte que está aquí, note que es exactamente lo que escribimos acá. Bien, así que estamos tomando esto y lo estamos sustituyendo por T actuando sobre EIJ. Bien, aprovecho aquí que esto se supone que tenga el verso. Bien, así que una vez escrito esto, simplemente vamos a rearreglar la suma. Y vamos a escribirlo de este modo. T actuando en alfa va a ser igual a la suma, vamos a escribir la suma con I fuera primero, I igual a 1 a N. Tenemos la suma de J igual a 1 a N de T y J a J por el vector EI. Lo expresamos de este modo. Y yo ahora voy a hacer algo que no altera nada este proceso, pero es para hacer una identificación. Yo voy a tomar y voy a poner un paréntesis aquí y aquí. Y eso que está entre paréntesis lo podemos escribir como AJ'. Yo voy a definir AJ' igual, o más bien no es AJ', sino que como la suma es en J es A I'. Así que déjenme cambiar el índice. A I' va a ser la suma desde J igual a 1 a N de los T y J a J. Note que estamos sumando en J, así que el resultado va a ser algo que depende del índice I. Y esto es lo que vamos a sustituir, esta expresión es la que vamos a sustituir aquí. O sea, reemplazamos esa suma por AI'. Así que tenemos lo siguiente. Podemos escribir que T actuando en alfa es igual a la suma de I igual a 1 a N de AI' por AI vector. Pero recordemos entonces que el resultado de aplicar T a alfa es el vector alfa primo. O sea, que esto va a ser igual a alfa primo, al vector que ha sido transformado. Así que lo que me dice esto es que los AI' son los componentes del vector alfa primo en la base. que hemos definido, ¿verdad? Como los AI. Y ese sería el efecto de la transformación. Lo podemos escribir de este modo. Lo que estamos diciendo es que estamos convirtiendo un vector alfa. Lo transformamos a través de esa transformación lineal a alfa primo. Y alfa primo, alfa primo siempre lo podemos escribir como una combinación lineal de I igual a 1 a N de ciertos componentes AI, pero para el vector primo, por AI. Y los componentes se escriben del modo que acabamos de determinar, ¿verdad? En ese caso, para que esto sea cierto, AI, que son los primos, que son los componentes de alfa primo, va a tener la forma de la suma de J igual a 1 a N de T y J por AJ. O sea, que los componentes del vector alfa primo están relacionados a los componentes del vector alfa de este modo. Eso es lo que estamos diciendo. Vemos que entonces los elementos de esa transformación lineal que aparecen en esta expansión que estamos haciendo tienen dos índices. Cada uno de esos índices va desde I hasta N. Así que podemos escribir lo siguiente. Note que la transformación lineal T está caracterizada Si uno cuenta cuántos elementos tendría, serían N cuadrados elementos. Así que la transformación lineal está caracterizada por N cuadrados elementos que hemos llamado los T y J. Note que I va de 1 a N y J va de 1 a N. Así que si uno cuenta todos los elementos posibles en esa combinación, pues tendría algo así. que T tiene elementos T1, 1, 1, T1, 2, T1, 3, etc. hasta llegar a T, N, N. Y si uno cuenta cuántos elementos habría, tendríamos entonces el número N al cuadrado. Podríamos establecer una forma para calcular esos elementos. Así que ahora queremos calcular los elementos T y J. Y vamos primero a considerar una base ortonormal Considerar una base ortonormal que vamos a denotar de siguiente modo, vectores EI. Y si consideramos esa base ortonormal, yo puedo entonces escribir lo que sería la transformación lineal actuando sobre un elemento de la base. Vamos a suponer que la transformación lineal T actúa sobre EJ. Pues ya sabemos que esto lo podemos escribir como una suma, la suma de I igual a 1 a N de T y J por EI. Esa es la manera en que hemos escrito esa acción de T sobre el vector de la base. Pues lo que vamos a hacer es que vamos a tomar esta expresión que está aquí a la izquierda y vamos a tomar el producto interno de esa expresión con otro elemento de la base. Y lo podemos escribir de este modo. Vamos a suponer que tomamos el elemento de la base, el vector de la base EK y vamos a hacer un producto interno con T actuando en EJ. Si hacemos eso, lo que vamos a hacer es sustituir entonces lo que sería la expresión para esa transformación sobre EJ y tenemos lo siguiente. Esto sería igual a la suma de I igual a 1 a N de EK que eso es lo que teníamos en la suma. Pero esto lo podemos reescribir. Esto sería lo mismo que la suma de I igual a 1 a N de T y J Esto es un número que podría ser complejo en todo caso pero es un número pero lo podemos extraer de este producto y tenemos que es EK con EI en producto interno. Como es una base ortonormal podemos escribir esto de este modo. La suma de I igual a 1 a N de T y J note que esta combinación ya la vimos antes esto es lo mismo que delta de Kronecker de KI Así que tendríamos suma de I igual a 1 a N de T y J por el delta Kronecker KI Quiere decir que cuando KI y J sean iguales tendríamos entonces o KI e I fueran y son iguales tendríamos esto distinto de 0 y cuando son distintos los índices tendríamos esto igual a 0. Por lo tanto el elemento que le vamos a llamar más tarde el elemento de matriz EK el producto interno de EK con T actuando en EJ sobre EJ finalmente lo podemos escribir de este modo. Sería la suma de los T y J con delta KI así que esto el único término que va a sobrevivir distinto de 0 es cuando I es igual a K así que tendríamos T KJ como resultado. Por lo tanto la vamos a escribir de este modo el elemento KJ de esa transformación lineal que caracteriza esa transformación lineal lo podemos escribir como el producto interno de EK con T operando en EJ. Y con esto generamos todos los elementos de esa transformación lineal. noten que esto sugiere una estructura que puede expresarse en forma de una matriz así que vamos a escribirlo de ese modo ¿verdad? podemos expresar podemos expresar estos elementos en forma de matriz en forma de matriz así que lo podemos hacer del siguiente modo la matriz va a ser la matriz T la falta de una forma que sea obvia de lo podemos hacer con esto tal vez con el highlighter vamos digamos a utilizar negro aquí y las matrices van a estar con este tamaño esa matriz bueno no queda tan bien así que no lo voy a hacer de ese modo vamos a hacerlo con con la tinta de bolígrafo pero lo hacemos la grueso esto va a representar esa matriz T y va a ser igual entonces la podemos establecer la siguiente matriz T1 1 este elemento T1 2 hasta llegar a T1 N acá tendríamos T2 1 T2 2 etc hasta T2 N y eventualmente en este lado vamos a llegar a TN 1 TN2 hasta finalmente TN N y esta sería entonces la matriz que podemos establecer con esos elementos de la transformación lineal Espíritas 1 3 Gracias.